hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game bienvenidos a este vídeo especial donde vamos a hablar de la serie aquí no hay quien viva que hoy 7 de septiembre de 2016 la serie cumple 13 años desde su estreno pero primero como siempre dentro intro bueno pues estamos a 7 de septiembre de 2016 una fecha muy recordada siempre para mí 7 de septiembre y no lo digo por la canción de mecano sino porque el 7 de septiembre de 2003 hace ya 13 años se estrenó en antena 3 aquí no hay quien viva una serie que se estrenó la verdad antena 3 no apostaba mucho por ella pensaba que iba a ser un fracaso se estrenó con menos de 3 millones de espectadores un domingo a las 10 menos cuarto de la noche y a medida que el boca a boca fue creciendo la serie fue creciendo en audiencias a situarse en un récords históricos como todos sabemos y en convertirse en una de las series más exitosas de la historia de nuestro país sí que es verdad que de calidad tanto de audio como de imagen hemos podido ver como aquí en el que me iba a ir avanzando muchísimo poco y tampoco a medida que la serie va teniendo más éxito supongo que creció su presupuesto y pudimos ver muchísimas más cosas que no veíamos en los primeros capítulos vamos a hablar del 7 de septiembre de 2003 ese primer capítulo érase una mudanza en esta ocasión roberto y lucía llegaban a ese año 21 y todos los vecinos pues intentaban saber exactamente quién eran los nuevos vecinos cómo eran y demás y un poco a poco pues iban presentando de esta forma a todos los vecinos de la comunidad siendo da un capítulo que es me está bien está muy divertido sí que hay que decir que aquí en el que viva tiene muchísimos capítulos mejores por supuesto pero sí que es un capítulo muy nostálgico yo por ejemplo tengo como os dije con era sea un adiós con el último capítulo tengo por decirlo así la costumbre del día 7 de septiembre ningún otro día del año verme el primer capítulo de la serie y la verdad es es muy nostálgico sí que es verdad que yo el primer capítulo el día que se estrenó no lo vi porque estaba de vacaciones llegué a españa el 10 o el 11 y me vi directamente cuando lo echaron el segundo capítulo y luego sí que es verdad que repusieron el primero y lo vi pero desde entonces sí que todos los días 7 de septiembre me veo medio el primer capítulo porque para mí es muy nostálgico poder verlo la verdad es un capítulo muy bueno un capítulo que fue el inicio de una serie la verdad parece mentira que hayan pasado ya 13 años se dice pronto pero yo lo que pienso es que después de 13 años yo sigo viendo aquí no hay quien viva yo sigo riendo de una manera espectacular y creo que es una serie que no morirá nunca es increíble que una serie que se estrenó hace 13 años no haya parado de emitirse nunca en televisión me refiero desde el momento en el que se estrenó aquí no hay quien viva en tanto en antena 3 como a tres series neox factoría de ficción que ahora es comedy central nunca ha dejado de emitirse aquí no hay quien viva es decir eso es un gran logro puesto que la gente sigue demandando muchísimo aquí no hay quien viva que no hay quien viva sigue teniendo éxito todavía en televisión con sus reposiciones y yo creo que estaría muy bien y lo digo desde aquí que antena 3 lanzarse un pack con toda la serie nuevo en dvd puesto que hay mucha gente yo por ejemplo la tengo sí que es verdad que algunos discos estamos ya rayados pero sí que hay mucha gente que no la tiene y que le gustaría tenerla yo creo que el año pasado cuando fue el 25 aniversario de antena 3 que fue cuando lanzaron un montón de series históricas en dvd plan serie completa yo creo yo me esperaba que la lanzaran y no la lanzaron a lo mejor es porque los derechos todavía los tiene la antigua productora o los tiene josé luís moreno o no lo sé pero es raro que no la hayan sacado en dvd es raro esperemos que algún día la saquen otra vez y podamos pues los que ya la tenemos volver a comprarla y los que no la tienen comprarla así que bueno de esta forma celebramos hoy los 13 años del inicio de aquí no hay quien viva sin duda una de las mejores series y más exitosas de la historia de nuestro país así que bueno espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si os ha gustado darle al like si aún no está suscritos al canal suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play game y el próximo vídeo que salga play game chao chicos